Superior de Justicia Electoral. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Aquí estamos en compañía de la doctora Elvira Franco. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Muy honrada de participar telefónicamente de este encuentro. Estoy a su disposición. Saludos a las colegas. Bueno, doctora, queríamos saber un poco cómo fue todo el proceso. Usted que es nuestra asociada, la AMJP está apoyando a todos los socios y socias que se han postulado para estos dos cargos. ¿Cómo fue el proceso? Si nos puede comentar cuáles son, digamos, sus deseos, sus proyectos, doctora. Bueno, soy una de las 12 postulantes femeninas en general, ¿verdad?, para el concurso de oposición, para ocupar el cargo de miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En realidad, somos varios socios, colegas, tanto varones como mujeres, que nos estamos presentando ante este concurso, todos con las mismas expectativas y posibilidades de poder acceder a un cargo tan importante como lo es el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El proceso recién se inició, ¿verdad? Somos 34 postulantes y las audiencias públicas debían de haber comenzado en unos pocos días, pero por reunión del Consejo de la Magistratura este lunes y ante unas impugnaciones a unos cuantos postulantes se tiene que dar un licenciamiento a esas impugnaciones y darles oportunidad a los impugnados y en tal sentido se suspendió el proceso de las audiencias públicas hasta tanto se puedan resolver estas vicisitudes. Excelente, doctora. Pero no tenemos todavía agendado eso, ¿verdad? Una fecha estimativa. ¿Cómo? Sí, yo tengo una información, doctora. Si me permite, voy a leer. Posterga en evaluación para cargos en Tribunal Superior de Justicia Electoral por impugnación, dice el diario Última Hora. Y se realizará el próximo 25 de abril el proceso de evaluación. Exactamente. El proceso, no, el inicio de las audiencias públicas. El inicio de las audiencias públicas, así es. Si se posterga al día 25, se inicia, ¿verdad? Y va conforme a la cantidad de postulantes y en orden alfabético a los efectos de que podamos presentarnos, puedan hacernos preguntas, si es que hay denuncias, responderlas y someternos a disposición de la ciudadanía como postulantes al cargo al cual nos referimos. Excelente, doctora. Justamente esa fue mi consulta. Bueno, Celso se anticipó ya y, bueno, realmente es digno de destacar porque era, quería comentar que la doctora María Celeste, Jara Talavera, es también presidenta de la Asociación de Magistradas. O sea, que digno realmente que una asociada de la Asociación de Magistrados Judiciales y también, por supuesto, digna representante de esa asociación pueda representar, estar en esta postulación. Así que, realmente un reconocimiento para la mujer, por supuesto, en la persona de la doctora María Celeste, Jara. Eso quería comentar también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, porque es importante, es un cargo muy importante, por supuesto, y no desmerecer el cupo de las mujeres. Qué importante es dignificar el trabajo tan valioso de la mujer, que día a día se capacita y años de estudio, años de experiencia laboral y qué satisfactorio sería para todas nosotras las congéneres que, bueno, que pueda llegar una representante a ese digno cargo realmente. Es importante mencionar eso, Celso. Así es, doctora Celeste. Doctora, de ser electa usted, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué podría aportar? Bueno, en primer lugar, la representación femenina en un organismo tan importante, cuyo objetivo es garantizar la transparencia en las elecciones, tanto generales como municipales y departamentales. Y institucionalmente, cuando hay vocación de trabajo, siempre quedan cosas para hacer. Así que definitivamente las mujeres, en forma especial, estamos abocadas a seguir capacitándonos, a seguir empoderándonos a los efectos de constituir ejemplo, no solamente ejemplo institucional, sino en todo sentido, ¿verdad? Y yo creo que el papel en este cargo de una mujer tiene que ser definitivamente empoderado para constituir un equilibrio, ¿verdad? En todo aspecto, en todos los aspectos. Y así que para mí sería muy honroso tener la oportunidad de ocupar un cargo de cuantiosa valía y así cooperar y sumar a las actividades electorales que representan un trabajo, un dinamismo muy importante dentro de las actividades administrativas y también jurisdiccionales del ámbito. Excelente, doctora, realmente. Bien, doctora. Bueno, te dejamos, doctora, seguramente que estás trabajando todavía. Muchas gracias por este contacto y éxitos. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a todos los colegas y a las órdenes en el caso que ustedes requieran. Cariños y saludos. Hasta luego, doctora. Adiós. Adiós. Éxitos. Te informó PBS Radio TV Digital. Bien, estuvimos en contacto con la doctora María Celeste Jara, realmente digna representante de las magistradas. Ella es miembro del Tribunal de Cuentos.